muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a digimon world 2 y en el anterior capítulo bueno no fue nada más que de relleno porque no hubo ningún gameplay ningún combate solamente fue el inicio de una misión y la discusión de los tamers el cual habla sobre el posible paradero de la jefa julia y nos aliamos con co de colmillo luminoso y el mismo nos dio el como la llave de acceso para nos dio la dirección para ir al glaciar acceso y ahí es donde nos dirigimos pero antes vamos a evolucionar a los digimon por cierto hay en esta vez en el en el pc de la granja también se puede evolucionar a los de limón y listo metal game on dige evoluciona a war game on creo que mejor voy a poner los de limón en el los que van a los que ya están listos para devolucionar en el banco por fuera de cámara fácil de evolucionarlos aquí mismo y pizzi ya está listo para devolucionar a digimon qué curioso ya tenemos a uno de los ancianos de gimon ese es digimon y la otra anciana es babamon pero no ha evolucionado de montsemon por alguna razón o por falta porque no tenía los requisitos necesarios y ahora sí ya tenemos todos listos y listo ya está y ahora voy a ir a colocarlos en las respectivas digi granjas para que aumenten de nivel y ahora sí listos o no allá vamos y también voy a mirar si todos los de limón ya están listos para devolucionar o todavía le faltan le falta nivel para devolucionar metal galón un bond me quedo que le para le falta nivel y ataque nivel 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 y ahora sí vamos a equiparle alguna el equipamiento correspondiente el obelisco mejor puede equiparle la espada de oro y los cascos y el casco oscuro y algún otro accesorio sí aunque los accesorios de por sí tienen mucha variedad pueden parecer inútiles pero pero no pero no y ahí tenemos a nuestro al digimon insignia entre nosotros que es luna la dianamon como dije antes dianamon está basado en la diosa romana diana la diosa de la luna y ahora sí listos o no allá vamos después de tanta vuelta aunque pude haber mirado lo de las de lluvia campeana lo haré en otro momento por ahora vamos a glasear acceso y ahora sí le hago y listo y aquí hay un objeto un objeto sí lo suponía ice debimon vaya no solo en variaciones debimon sino en unas variaciones de debimon 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 ice debimon sí creo que solamente hay dos debimon dos especies de debimon dos tipos de debimon tenemos el numcore beta voy a explorar voy a explorar como no me acuerdo del camino voy a explorar así voy a explorar todo el sitio así en orden de las manecillas del veloj aquí tenemos al muñequito de nieve al muñeco de nieve a frosty hay que verificar ah aquí hay objetos vamos a ver que hay en este cocle full bigimin de full bigimin doble ice bomb garra de lobo derratado derratado vamos a seguir el camino ah por aquí no se puede conseguir el cofre es muy bueno saberlo mod yamon angiemon y otro angiemon y otro angiemon vaya el digimon que nos hemos encontrado apuesto a que de ese golpe acá con ese par de angiemon lo suponía lo suponía bueno esto fue todo el usb leveleado la sobre leveleado la mayoría de los digimon y luna ha leveleado en narigaja vamos con el rayo ascendente y acabamos con mojiamon y listo por cierto en este lugar podríamos encontrar el digimon de la amistad creo que voy variando el equipo según según los niveles según los niveles ya no en tanto la etapa sino los niveles y gumimon al nivel 45 billyard doble 600 a esta altura no me serviría de nada vaya vaya tenemos acá el urumón no me extrañaría que lo encontráramos en ese lugar con la piel que posee le da igual el frío un segundo no me di vueltas en círculo a lo mejor sí a lo mejor sí puede que sí con ese sentido de la orientación no me extrañaría que estemos en círculos Wow, Hyogamon, no he hablado de reptiles Dramon, Hyogamon es como un Ogremon de hielo, vaya Ogremon, Fugamon y Hyogamon son parecidos, corte caoso, y acabamos con un par de ellos, Pauk y Dertile Dramon, como que quedo atrás, no por mucho tiempo, me imagino que debe ser un perfeccionado, con esa resistencia, yo creo que lo es. Dramon Garurumon, como Hyogamon, han aparecido en el anime de Digimon Adventures, su primera aparición es el primero, Wow, no será, no, no hemos, vaya vaya, parece que llegamos a un portal, pero no lo necesito de momento, y vamos a tomar el camino, wow, ya parece que ya se completó el día en Adiliganja, Wow, este lugar sí que está lleno de muchos caminos, Escuchen semejante música, es una música muy tranquila, muy relajante, una llamada, Aunque pude haber ignorado eso, pero bueno, vamos a pasar de ellos, No me interesa, y ahora vamos con el objeto, el DGX de la amistad, Y aquí vamos, vaya, ahí tenemos una tubería, ¿será que entramos en plan Super Mario? Pues sí, eso parece, y estamos en, no sé si es el mismo DG Aria o una diferente, Lo que es seguro, es que hay un objeto, aquí tenemos a Divermon, Wow, acabamos con Divermon de una sola garra de lobo, Vea pues, como se nota que están, que están fuertes, El DG Min 40T, los de, los que se llaman en la DIGIGRAHA, Creo que no perdieron su tiempo al entrenar, Aunque dependiendo también de las piezas que pongo en la DIGIGRAHA, Aquí hay un camino, por aquí, JOLAMON, Garra de lobo, Imagino que la primera vez que nos vimos, le dio un golpe crítico, ¿Por qué esta vez no le causó, no acabó con el de un solo golpe? Debe ser, que fue por un crítico, Quizás en la edición pueda darme cuenta si fue crítico o no, Y me asombraría si no lo fuera, Igual suena la música, Wow, aquí tenemos, Ops, ups, Aquí tenemos un par, Unos cofres, No sé si es un par o tres cofres, Wow, Sí a común, imagino que lo puedo derrotar de una al ser de la etapa novato no pero no duró mucho tampoco así que no creo que haya mucha diferencia si es de la etapa novato campeón o perfección bueno la perfección los de limón perfeccionados aguantan mucho más por su defensa y apuesto que hay es por aquí en ese camino voy a mirar tenemos a guamón y otro guamón qué bien medio placaje guau con el amor más rápido que guamón vea pues ve para creer bueno como se nota lo fuertes que se han vuelto wow pox aumentó al nivel 44 genial tanto huelga como metal grima tienen algo en común que es una forma de evolucionar y ahí tenemos una una puerta y pensé que podría acceder para acá pero no necesito una llave vamos bueno ya lo vi y no había camino wow tenemos a dolf mom esto parece como si toda la todo toda la cadena de evolutiva esté en ese mismo lugar lo más curioso del caso es que como nuestro protagonista puede respirar bajo el agua eso es lo bastante curioso sigamos por aquí debe haber un otro camino pero primero tenemos que buscar en la llave para para esta puerta aquí ya me lo imaginaba aquí ya me lo imaginaba un pared veamos si cerca la puerta podemos encontrar la llave la macro llave guau es ese me imagino que es el macro océano dos diario dos diarias en una que curioso no y aquí se ha abierto la puerta y ahí vamos a entrar y por supuesto ya estamos llegamos a un a la a donde salto llegamos a la glacial acceso oye tú déjanos ir déjalos ir dejarlos ir estás seguro de eso en ese momento no es posible vaya vaya pero si es grimón entonces supongo que la única opción es pelear tonto insolente crees que puedes soportarlo oh oh vaya ese grimón si que se ha vuelto se ha vuelto muy fuerte este es un ataque que mejoré con la digi tele digi tecnología que roberte de limón nadie puede resistir a mi cromo DSR eso fue lo que causó lo que ha causado problemas en ciudad nadir en el principio cuando no recobró su forma cuando era nada más que un virus tú eres el cromo tú eres el cromo tú eres el cromo que me enfrentó en Valle del límite tú eres el cromo que me enfrentó en Valle del límite y contemple y 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 lo puedo remediar no importa no hay prisa ahora que el cronavirus ha despertado no tiene sentido lidiar con vosotros y jiji jiji adiós y ahí encontramos a la jefa julia junto con el trío de punch y un par de tamers random gracias ya estuvo cerca la jefa julia y los otros también el virus solo me afectó un poco tiempo así que poder recobrar la razón rápido pero ten cuidado jonath nosotros damos todo a ymir wow parece que chaus galamon está bajo un trance de un virus y aquí viene nos enfrentamos a chaus galamon un digimon de nivel mega nosotros somos dos perfeccionados y un mega vaya y luna ya se ha gastado casi todo su maná tendré que recargarla luego vamos a atacar con un corte caoso y listo atacamos como pueda como podamos llegó el momento en el rayo ascendente va a ser largo sí pero listo pero está bien parece que chaus galamon parece ser un opuesto de galamon la versión oscura de galamon de galamon creo que pude haber usado ese mismo turno para atacar para curar para curarlos el maná a luna pero bueno no hay prisa ni tampoco hay pausa el video va a ser un poquito largo pero esta batalla vale la pena rayo ascendente wow mira como tenemos a galamon en tan poco tiempo no es una cosa exagerada pero podría haber durado un poco más bueno eso y puede ser porque los como dije antes los he leveleado tanto debe ser la razón de ello vamos a ver si luna será capaz de darle el golpe de gracia bueno por el momento no nos ha causado mucho daño no no le dio el golpe de gracia parece que no vamos a necesitar pura primaveral mina para decirlo aunque si podría haber usado esencia mental pero nada no vale la pena sería muy demasiado demorado y fox fue el quien le dio el golpe de gracia wow una habilidad nueva aprendida veamos que habilidad es hipertornado vamos a quitar el corte cruzado no se ve nada estoy mi cabeza chau galamon vuelve en ti donde estoy que soy chau galamon fuiste infectado por un virus virus entonces yo julia julia despierta jonath está aquí cuanto tiempo piensas dormir donde soy que soy chau galamon que sucedió caímos en la trampa del enemigo y fuimos controlados tu eres cod de colmillo luminoso sí está bien jefa julia jonath llegó justo a tiempo para salvarnos ya veo gracias jonath recibí un extraño correo electrónico diciendo que ruinas trailer tenía un secreto así que chau galamon y yo fuimos a investigar no recuerdo nada de lo que ocurrió después parece que yo fui infectado por el virus cuando ciudad fue atacada me hice un escaneo pero supongo que el virus no fue borrado por completo cometí un error el enemigo está tratando de entrar en todos los programas en ciudad para controlarlos a todos aunque sí así que a mí también me controlaban podrían haberme hecho algo de cualquier manera tenemos un problema mayor todos tenemos que proteger el mundo digital ok me acuerdo también tenemos que hacer algo respecto al grupo de punch y esa cosa que los une es un virus tenemos que analizarlo sí contactemos a la unión inmediatamente y pidamos refuerzos de acuerdo y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no olviden darle un digilike suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau